Una mattina, mi son alzato, bella chao, bella chao, una mattina, mi son alzato, y he Otro atol invasor, o partidiano, porta mi vida, o bella chao, bella chao, 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 partidiano, porta mi vida, y mi centro, y morir Es el humoio, da partidiano, o bella chao, bella chao, 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 es el humoio, da partidiano, tu mi debi sepedir